Lo fuido con tamarindo seco ¡Sí, señor! Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, aquí en la recorra Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, aquí en la recorra Saca sobre ventana y sobre ventana y sobre flor Sobre el ron de Nicolás y sobre el Nicolás al sol Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, aquí en la recorra Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, aquí en la recorra Yo no soy de por aquí, yo soy de que la morena No deja de esa barril, le contesta la sirena Tamarito seco, se le caen las horas Agua derramada, para quien la recorra Tamarito seco, se le caen las horas Agua derramada, para quien la recorra En la puerta de tu casa me tiene que sentir un pelo No quiere que me vayan y yo digo que me quiera Tamarito seco, se le caen las horas Agua derramada, para quien la recorra Tamarito seco, se le caen las horas Agua derramada, para quien la recorra Y esto lo besan En diciembre y carnavales Lo importante es que lo baile para acá Lo mira a ver ¡Arriba, sello! ¡Arriba! ¡Oye JJ! ¡Alasar! ¡Comuníquenos! ¡Oye M! ¡Dios te bendiga, manito! ¡Oye Andrés! ¡Y su mundo urbano! Amarito seco Amarito seco Amarito seco Amarito seco Amarito seco Amarito seco